Hoy quiero cantar, decreto el sueño real Sé que podemos confiar y nada nos detendrá Hoy quiero cantar y el miedo no volverá Porque mi ángel guardián sabrá el camino a tomar Creo que tenemos que hablar Chicas, amigas de verdad, haciendo realidad los sueños y las fantasías Con decisión y sin dudar, con los pies sobre la tierra Hasta el cielo vuelo Tocando el sol, volando voy, no hay nada que me detenga Sé lo que quiero, que importa que piensan de mí Yo voy dejando mi huella Hasta el cielo vuelo, todo está en el corazón Somos las chicas guerreras Conquistando, luchando Voy por lo que quiero, no me detienen o no puedo Chicas, amigas de verdad, haciendo realidad los sueños y las fantasías Chicas, amigas de verdad, tenemos el poder, podemos encender nuestra luz El destino está afuera El destino está afuera Y no puedo esperar No soy ave para volar Y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor Tan solo soy lo que soy Las estrellas no sé leer A la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver Lo puedes lograr Prueba a imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y eh Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción Y tallarme en tu voz Ahora puedo ver lo que vale Ser sincero al hablarte de amor Ir liviano y sin equipaje Tu inspiración Yo mi canción Ser valiente y tener coraje No teme ser quien ahora soy En la ruta cambia el paisaje Comienzo a ver el sol Esta es una historia sin final Empezó como un cuento y no acabará Habla de pasión De mi profesión Es donde voy y quien soy Es más fuerte que yo Si una nota suena en mi interior Me vuelvo el cantante y la canción Me vuelvo luna y también sol Yo solo quiero cantar Toca tu alma No va conmigo Conmigo es cantar Yo solo quiero bailar No va conmigo 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 Porque la música es vocación Yo no es mi Mi emoción Es mi emoción Es lo que soy La música es libertad Y no voy a engañar Cuando me miro al espejo Solo veo tu reflejo Tus ojos Ventanas son A un mundo mejor Como fuego en el invierno No saldría el sol si no te tengo Es amor Sin condición Lo que siento yo Estando contigo Dime si esto es real Llegaste a cambiar Con un beso Mi verdad No sé cómo expresar Con palabras que Cuando miro tus ojos Sé Que ya te amé Mil vidas atrás Ya te amé Ya te amé No meilos